hola amigos y bienvenidos a MrBeat y chicos a pedidos de todos ustedes miren donde donde me encuentro miren acá como pueden ver full denim chicos jeans de todo estamos acá en la fábrica nuevo mundo estamos en el showroom y vamos a mostrarles absolutamente todo lo que es las líneas de denim porque es un mundo es un mundo increíble que quiero también que ustedes sepan para que así pues sus emprendimientos de denim que muchos de ustedes me piden puedan hacerlos realidad miren chicos así también ustedes pueden hacer sus jeans para sus emprendimientos así que acompáñenos a continuación hola y el link cómo estás hola qué tal muchas gracias por la invitación acá a nuevo mundo gracias por acompañarnos hoy nos encontramos en el showroom de nuevo mundo para los que no me conocen mi nombre es ayer ley yo trabajo acá en la empresa textil nuevo mundo nuevo mundo es una empresa textil con cerca de 70 años liderando todo lo que es la industria de tejido plano actualmente trabajamos mucho lo que son los tejidos de denim y drill y parte de nuestro gran abanico de telas es lo que tenemos hoy acá y lo voy a presentar ya que trabajamos con diferentes fibras diferentes acabados cada una para cubrir las necesidades del mercado y sobre todo hoy en día que nos encontramos en una constante evolución y en una constante búsqueda de cada vez un valor agregado nos encontramos pues con telas que pueden tener desde acabados especiales fibras diferenciadas todas las telas de nuevo mundo van con certificaciones de grandes proveedores reconocidos a nivel mundial y parte del valor agregado que nosotros queremos darle siempre a nuestros clientes es que ellos puedan usar todos estos beneficios y comunicarlos a través de las etiquetas y nosotros les entregamos totalmente gratis que ahora también te voy a explicar un poquito más genial si entonces comenzamos acá con esta que me parece fenomenal cuando nos esto es uno de nuestros últimos lanzamientos que hicimos el año pasado es nuestra línea ecodenim esta línea va con dos sellos que son el de art croma y el de cotton leads que significa la línea eco de nuevo mundo la línea eco certifica que el algodón que nosotros trabajamos cumple con todos los requisitos de un algodón sostenible es decir emplea el mínimo uso de agua el mínimo uso de los pesticidas el salario justo a los agricultores todo ese algodón que nosotros trabajamos de cotton usa y nos permite calificar en el programa de cotton leads ok ese es uno de los programas que nosotros tenemos dentro de lo que es sostenibilidad y el otro es nuestro índigo de art croma el índigo que nosotros empleamos en nuestra línea eco es un índigo libre de anilina y te explico un poco la anilina la enilina es una molécula que se encuentra dentro del índigo y cuando nosotros pues procesamos el de en y lo lavamos esta molécula no se disolvía con el agua de hecho se quedaba flotando entonces cuando nosotros desechamos las aguas estas aguas se iban con este químico contaminando tanto la vida marina como las aguas entonces lo que echa el croma es retirar ese químico lograr el mismo tono el mismo acabado pero siendo mucho más amigable con las aguas y la vida marina entonces 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 esta línea eco tiene ese sello entonces como ves es igual este es el crudo de la tela ya esto es procesado este es el crudo así tal cual viene la tela así tal cual viene la tela exacto ah miren chicos miren para que vean si ya de aquí en la bandería pues tú lo procesas les haces todos los acabados ah ya o sea y después ya acá con lo del proceso de la bandería ya acá queda así si ya sea que un láser con un álbum focalizado pues ya tú logras estos acabados igual por ejemplo muchas personas dicen ya tienes como el denim en celeste o en otros colores y de hecho acá como puedes ver como va degradando el denim no tú puedes llegar de hecho hasta un blanco claro entonces ya haya dependiendo es la bandería la bandería ya y va a desgracia y partes de acá hay de ese color de ese color todos están importan de ahí entonces ya tú luego lo procesas entonces esta es nuestra línea eco en este último lanzamiento y obviamente esto va con estas etiquetas que era un poquito lo que te mencionaba no claro estas etiquetas nosotros las entregamos totalmente gratis a nuestros clientes dependiendo de la tela que ustedes lleven pueden solicitar estas etiquetas son totalmente gratis el abanico amplio de etiquetas entonces ahorita vamos a ir explicando un poco más claro ya cada uno tiene ya su certificado exacto entonces esto es con la línea eco la otra línea que manejamos es la línea gold collection de nuevo mundo ya que en este caso como ven las etiquetas son doradas ya y están ahora con el sello de adn perú que también es parte de nuestro movimiento que ahora ya luego te explicaré un poquito más de hecho tú eres parte del movimiento de adn perú así que sí chicos ahí le vamos a poner lo que es adn perú para que ustedes se enteren sí y también para que se inscriban porque es totalmente gratis entonces la línea gold collection es la línea premium de nuevo mundo ok y es trabajada con diferentes acabados y diferentes fibras en este caso esto es con tecnología licra dual effects ya es la línea licra extra line ok la línea se llama fit for life entonces qué es lo que hace esta línea cuando tú tienes telas con muchos pandex ok lo que busca hoy en día el mercado es que tengas un retorno inmediato lo que hace esta línea de licra dual effects fit for life es que puedas tener un retorno inmediato claro que pasaba que muchas veces en el consumidor pues compraba un pantalón se lo ponía en el día o cuando lo compraba le quedaba súper bien y conforme pasaba el día se tendía a soltar se hacía como bolsita no y dices hay como que ya se estiró como que está fallada la tela y en verdad eso es un proceso propio de las telas con algodón y espandex es algo que va a suceder en todas las marcas lo que puedes hacer es optar por de repente colocar algún poliéster pero esto tiende a ser muy áspero ya entonces lo que hizo la lycra fue desarrollar esta fibra de 400 y tú internamente al tacto es muy suave es muy amigable uy bien suavecito chicos sí wow y tienes toda esta tecnología de que la fibra retorne inmediatamente entonces tú te puedes mover todo el día con este pantalón así y no va a perder su forma no se deforma no se o sea se viene en la mañana para ir a la oficina en la noche para otra cosa y ya está se mantiene en su forma para el consumidor masculino también este tipo de fibras son súper importantes porque hoy en día la tendencia nos habla de cada vez siluetas mucho más pitillo para el mercado masculino claro claro entonces lo que ellos necesitan es telas que se acomoden a su cuerpo que cumplan este fit de tendencia pero que tengan la resistencia de los 100% algodones entonces eso lo que hace esto es eso le da resistencia elasticidad y movimiento ajá ah qué lindo esto es con la fibra con la fibra la otra línea es la de triflex en m ya ok entonces acá es muy similar esto es tecnología propia desarrollada acá internamente en el nuevo mundo así es una tecnología propia de nosotros y como ven igual internamente es muy suave a pesar que la composición presenta poliéster siempre es importante pedir las telas de su línea ok ahí puede decir poliéster pero como esto tiene una tecnología especial el tacto es mucho más amigable sí ok entonces esto es triflex en m y lo que hace es básicamente lo mismo te da una muy buena elasticidad un retorno inmediato sí una mayor resistencia a las costuras evita englobamientos puedes hacer procesos en lavandería y no va a perder su forma la prenda ah sí exacto wow puedes llegar a bleach puedes hacer moteados no sé pues de repente algún chivori algún proceso agresivo claro y la prenda no va a perder sus beneficios ah fenomenal entonces es mucho más resistente fenomenal y la última tela de nuestra línea gold collection es la infinity stretch en este caso Nuevo Mundo ha hecho una inversión en imaginarias y ha desarrollado esta línea que es lo beneficioso de estas telas cuando tú trabajas con stretch las telas con mucha elongación tienden a tener diferentes encogimientos hay telas que te pueden llegar a encoger hasta tres tallas es decir tú haces tu pantalón de tu ventalla 32 y puede terminarte en un 28 entonces así es bien complicado manejarlo en lavandería y en moldería lo que hace esta línea aparte de darle un tacto diferenciado a la tela porque es muy suave es manejar un bajo encogimiento con altas elongaciones en este caso mira tienes 52% de elongación con un encogimiento 8% que es un máximo de una talla entonces ya no tienes que estar haciendo tu molde súper grande para pues tener tu talla deseada por otro lado hoy en día que la tendencia pues nos lleva a siluetas como los flares, los campanas, botas muy anchas y a pesar que la tendencia puede ser que mundialmente o globalmente sea en ese estilo a nosotros, a nuestro mercado nos gusta que igual manejemos un cierto fit en la cadera, en los muslos entonces para cubrir esas dos necesidades de tendencia y del consumidor es importante manejar telas que tengan pues un buen retorno, un buen fit y que te permitan hacer siluetas holgadas entonces eso lo logras con esta línea Infinite Stretch que lindo, me gustó bastante esto es con las líneas Gold Collection luego tenemos lo que es nuestra línea de Tencel el Tencel es una fibra también reconocida a nivel mundial nosotros tenemos diferentes artículos, pantaloneros y bueno en camiseros de hecho lo que estoy haciendo es mostrarte como un artículo de cada línea pero en verdad por línea pueden haber pues hasta 10 códigos ¿no? cada uno con una construcción diferente, con un peso diferente, en fin en el caso del Tencel, el Tencel es una fibra reconocida a nivel mundial como una fibra sostenible ya que en su proceso el producto que utilizan, ellos lo rehusan, lo rehusan, utilizan lo mínimo de agua en fin, están como certificados como una fibra sostenible pero a modo de tela, el Tencel te da un tacto totalmente diferenciado es súper suave, en el tema de los camiseros es muy brilloso y por más que te da ese look así como súper finito la tela es muy resistente a procesos de lavandería agresivo en este caso este estampado se ha hecho en lavandería con láser y como ven, la prenda pues sigue estando ahí no ha perdido ni su tacto, no ha perdido nada de sus beneficios por otro lado, para el consumidor, el tema del Tencel es una fibra súper amigable para la piel ¿por qué? porque tú al usar una prenda de Tencel, la fibra genera una sensación de frescura en tu piel es muy amigable con pieles sensibles, es decir, si de repente tu mercado es de niños, de bebés o simplemente un mercado que dice, ay no, yo quiero telas pues que se sientan muy amigables con la piel ok, el Tencel es la solución, exacto wow, increíble es muy rico, muy diferencial y como ven pues aporta diferentes beneficios no solamente a uno como confeccionista o como diseñador sino también para el consumidor final y aquí igual, pueden usar la etiqueta, la etiqueta está con el certificado de Tencel nosotros pedimos que nos evalúen nuestra tela para que podamos usar estos logos y que nuestros clientes lo puedan colocar claro, es la única manera que el consumidor conozca qué es lo que realmente está adquiriendo cuál es el valor detrás de la prenda wow, sí, es muy importante eso, que tenga los certificados y sobre todo el poder de decisión de compra, ¿no? de repente el cliente va y dice, ah, qué bonito el pantalón, qué bonita la marca pero si aparte sabe que está respaldada por todas estas empresas que pertenece a ADN Perú, ya es como mucho más probable la decisión de compra, ¿no? eso, sí entonces esto es con el Tencel todo nuestro Spandex, por si acaso, es con Lightground ah, ya, con Lightground sí, todos en lo que es telas rígidas, tenemos pues artículos desde muy pesados hasta muy livianitos, 100% algodón este es uno de los últimos que hemos sacado con esta historia vintage que está tan de moda ahora sí que es un poco la idea de que parezca un pantalón súper pesado, pero si tú lo ves es como suelto, ¿no? sí, es bien suelto sí y es delgadito también sí, y parece que fuera como bien pesadito sí, miren, chico es que justamente nosotros siempre estamos chequeando como las últimas tendencias lo que se está viendo en el mercado y tratamos de siempre estar cumpliendo todas esas necesidades, ¿no? entonces este es uno de los últimos artículos que hemos sacado es 100% algodón y todos nuestros denims pues tienen este sello de UV Protection porque tienen una capa de factor protección 50 ¿ah, sí? entonces sí, todos nuestros denims aparte tienen este tema de protección UV ah, fenomenal, ¿eh? porque también es muy importante ahora el sol ya se viene sí, sí el verano y el sol está bien fuerte en estos últimos días exacto, entonces como ven en Nuevo Mundo no es solamente el metrito de tela sino hay todo un tema de valor detrás de cada artículo y lo importante es que nuestros clientes o nuestros futuros clientes pues los conozcan y en verdad les sacan todo el provecho entonces esto es como de los 100% algodón uno de los tantos artículos que tenemos y ya luego entramos a lo que son las partes de nuestras líneas clásicas, ¿no? tienes lo que son los Comforts que son los que presentan un porcentaje mínimo de Spandex entonces de repente quieres hacer los Boyfriends, algunas jackets, mini faldas ah, ya entonces esto tiene un poquito de Spandex, generalmente esto suele ser algodón y Spandex, ¿no? ah, ya, miren qué bonito, chicos y todo va con lycra, con nuestro sillito ah, ya, entonces acá todo ya, miren chicos, para que vean con el cartón USA y lycra estas etiquetas son totalmente gratis cuando ustedes adquieran la tela a su distribuidor, a su vendedor, solicítenlas si no, también nos pueden escribir por nuestra fecha luego tienes lo que son las líneas con stretch que son las líneas que presentan un ligero porcentaje de Spandex también un poquito más generalmente las suelen usar unisex aunque hoy en día en verdad ya todas las telas son como bien unisex stretch o no stretch sí, esta es la stretch y esta es la stretch y cómo es que puede sí, esta es la stretch es bien pedido, ¿eh? bien pedido sí, el stretch y el superstress porque ahí tenemos estas que son ya con mucha mayor elongación, ¿no? que son las de super stretch ah, este es el super stretch sí, estas tienen mucha más elongación de hecho, dentro de la línea de super stretch tenemos los artículos que son yoga daily que pueden llegar hasta un 70% de elongación estas chicos, miren la voy a mostrar la composición del super flex esta es de la línea yoga y como ves tienes 69% de elongación ancho 1,65 entonces esto es un super chicle sí, son de línea super stretch super flex, ¿no? super flex super flex chicos, miren aquí está la composición del stretch es una de las telas más pedidas wow bastante gente la compra, ¿eh? sí, y de hecho dentro de lo que es stretch hay muchos códigos, ¿no? sí entonces puedes pedir de repente algunas más pesadas otras más livianas hay satenes construcciones con salgas más marcadas y bueno ya por último están lo que es denim algunos camiseros 100% algodón ok ya vimos el camisero con tencel este es uno 100% algodón ajá 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 y un camisero con un ligero espantito ah, también ajá qué bonito esto entra, claro dentro de la línea de comfort pero es un camisero, ¿no? claro por eso es que te decía que dentro de cada línea hay como miles de artículos sí, ahí está chico ajá entonces esto, mira ah, a ver ahí está ah, también ¿ves? sí, es comfort comfort, también otro de los comforts es por ejemplo la línea de tricot ah, ya ese tricot ajá ¿qué es el tricot? es como un tipo tela, tejido de punto como un tipo french terry ya pero en plano ah, ese es en plano sí, mira parece como si fuera punto, ¿no? ahora, la ventaja es que esto pues va a tener la vida de un denim o sea, va a tener una vida mucho más larga claro, sí, sí pero internamente es muy cómodo, ¿no? ah, claro ¿ves? lo puedes procesar acá, chico, mira el tricot y dentro de lo que también hace Nuevo Mundo tienes todo lo que son los briles, ¿no? los tejidos en blanco que ya luego los procesas en en la bandería igual se maneja cada línea ¿no? stretch en este caso este es un drill dentro del Dual Effects que es la línea premium o puedes manejar un stretch ¿y en la bandería ya mandas en la bandería ya hacen la magia la magia del color la magia del color la magia del acabado también porque, por ejemplo este es el color todas te vienen así ah, ya así vienen a este color nosotros con los códigos que son los números es que sabemos qué línea pertenece o qué acabados tiene mira, por ejemplo este ah, está ahí ah, qué bonito sí lo bueno de las ceras de mamundas que son súper versátiles o sea puedes hacer todos los procesos de la bandería de moda ¿no? mira, por ejemplo esta es nuestra revista que sacamos todos los años es la NM News entonces acá esto también lo pueden encontrar en nuestra página web ah ok entonces acá contamos un poquito de lo que hacemos nuestras etiquetas el Eco Denning un poquito de los eventos que vamos realizando los diversos seminarios Colombia Tex en donde participamos ah Kingspin que es la feria más importante de Denning a la cual también asistimos ¿no? un desfile que hacemos con Lycra hablamos de nuestras líneas Gold ah, ya, acá están las líneas ajá ya para que nos conozcan un poco más y damos como los conceptos de la bandería claves para la temporada ¿no? ah, ya acá ya dan cada uno exacto con la receta con el concepto de tendencia y todo ah, ya, ya miren este también lo pueden encontrar en la página web este lo pueden encontrar en nuestra página web o sea está ahí en digital y esta es la física ¿no? algunos detalles claves de tendencias y pues los flats de moda para que la gente también pueda como inspirarse porque la idea de Nuevo Mundo es acompañarlos pues en todo en todo el camino no solamente venderles el metro de tele y ya sino no sé si de repente quieres hacer un proceso de lavandería nosotros tenemos lavanderías partners guiarte esas lavanderías claro y si de repente recién estás empezando y tu cantidad pues es mínima te derivamos algún distribuidor que pueda atenderte nosotros te podemos mostrar las telas presentarte los artículos las líneas y ya luego la compra la haces a través de algún distribuidor ¿no? ah, ya, genial y lo importante pues siempre es que utilicen sus etiquetas que utilicen las etiquetas de Nuevo Mundo ¿los distribuidores también dan las etiquetas? los etiquetas los distribuidores también dan las etiquetas por eso pueden pedir a su distribuidor o a su vendedor y esto les da un valor súper agregado aprovechen porque va con todos los sellos con todas las garantías sí sí, sí eso entonces definitivamente hay una mayor decisión de compra cuando uno va a una tienda y una prenda pues con estas etiquetas claro y justo también tenemos muchos amigos que son emprendedores que recién están comenzando y nos has dado una explicación increíble absolutamente increíble sobre cada tipo de denim que la verdad no sabíamos muchos y también nuestros amigos para que sepan un poquito cómo podrían ser para por ejemplo quieren ir a un distribuidor que recién están comenzando bueno nosotros tenemos nuestros canales plataformas digitales que son Tendencias NM por Instagram y Facebook de hecho ahí muchas veces nos escriben y nos preguntan sobre cómo adquirir ciertos productos o también nos pueden mandar un correo a Tendencias NM arroba novamundosa punto com y ahí los vamos a asesorar más o menos dependiendo del tipo de tela que quieran trabajar el tipo de modelo diseño ya nosotros los derivamos con los distribuidores y por ejemplo si quieren comprar poca cantidad sí a través de los distribuidores sería el canal ideal idóneo para que lo puedan realizar igual el showroom siempre está abierto nosotros siempre estamos atentos a cualquier comentario cualquier solicitud que quieran hacernos no tengan ese pensamiento que de repente voy a comprar poquito y no me van a hacer caso porque no al contrario nosotros lo que queremos es que así sean chiquititos pues nos toquen la puerta empiecen nosotros los llevemos conozcan todo el mundo del Denny si de repente no conoces una lavandería llevarte a las lavanderías partners y puedas hacer todo tu proceso entonces sea que recién estás empezando sea que ya estés trabajando sea que alguna vez escuchaste el nuevo mundo pero nunca has trabajado con tus telas pues están todos bienvenidos ya ahí tienen nuestros canales para que nos puedan encontrar igual el showroom siempre está a su disposición si es que desean ver alguna tela y ya luego pues irle a adquirir algún distribuidor chicos acá les voy a dejar todito en la descripción del video para que se puedan comunicar acá con Ayelín y los pueda guiar absolutamente en todo fenomenal está increíblemente completo y la verdad me ha encantado me ha encantado felicitaciones nuevo mundo felicitaciones Ayelín porque wow eres una capa una genia en verdad bueno esto es un poquito de mucho de lo que hacemos porque como puedes ver atrás por cada línea hay diferentes códigos entonces hablar de cada una es hablar pues una historia diferente ¿no? sí ahí estamos nosotros la idea es pues cubrir cada mercado cada idea que algún diseñador o alguna marca nueva tenga ahí están las propuestas ¿no? y que siempre sepan que ahí está nuevo mundo para llevarlos de la mano y sobre todo lo de la campaña ADN Perú también claro cuéntanos la campaña ADN esta campaña ADN Perú nació durante el tiempo que estuvimos en cuarentena nació íntegramente en un mundo fue muy orgánico porque nosotros dijimos ok lo que nos ha pasado ha sido súper coyuntural nos está golpeando tenemos que hacer algo para que cuando la economía se reactive cuando la industria se reactive el consumidor opte por los productos nacionales tenemos que hacer que nuestra economía circule pero dentro de nuestra propia industria entonces decidimos crear la campaña ADN Perú es una campaña totalmente gratuita todos los que sean empresas que cumplen con por lo menos 80% nacional pueden inscribirse de hecho también tenemos una página web pueden entrar es mundosa.com slash ADN Perú y ahí pueden encontrar mucha más información ya son muchas las empresas que se han sumado son muchos los emprendedores que son parte de ella ¿cómo funciona? tú tienes una empresa un producto que cumple con 80% nacional decimos 80% nacional porque voy a poner el ejemplo de un pantalón haces tu pantalón la tele es nacional pero de repente este botón no se fabrica en el país no lo puedes encontrar acá entonces sí o sí lo tienes que importar en ese caso está bien porque no estás compitiendo con ninguna industria nacional el tema es si por ejemplo optas por usar la tela que no es nacional entonces ya estás compitiendo contra tu propia industria por eso se dice 80% nacional exacto el grosso tiene que ser nacional o que no se fabrica acá porque por ejemplo hay telas como los encajes que no se fabrican acá entonces sí o sí se tienen que importar algunas ligras para lo que es ropa de baño entonces en esos casos también pueden calificar bueno entonces una vez que tú como empresa como producto cumples con eso el 80% nacional se te manda la carta de solicitud me la envían firmada si cumplen con los requisitos tienen su RUC todos sus datos automáticamente se les emite la autorización se les hace llevar el documento de autorización y todos los logos de ADN Perú ya con esa autorización tú puedes hacer uso de los logos de manera digital o de manera física en tus productos que es lo ideal porque al final lo que queremos es que el consumidor te reconozca como un producto como una empresa nacional y sepa que lo que está comprando está contribuyendo a toda la cadena económica nacional entonces es una manera de apoyarnos entonces es una manera también de como apoyar a nuestra industria y apoyarnos entre nosotros listo Ayalín muchísimas gracias muchísimas gracias en verdad es un mundo fenomenal lo del denim hemos aprendido un montón hoy día y cualquier cosita chicos acá con Ayalín acá está disponible para sus dudas comentarios manden todo todas las preguntas que ustedes quieran chicos porque acá está Ayalín para responderlas hasta luego cuídense chao nos vemos en un siguiente vídeo